Música Desde que te marchas de dormir casi no puedo Hay noche que despierto con ganas de llorar Sueño con tantas cosas que incunden tanto miedo Que prefiero la muerte al dolor de esperar En vano aquella noche te dije que murieras Que si no regresabas sería mi perdición Ya ves que de rodillas rogué que no te fueras Ya ves que no soporta tu ausencia en mi corazón Te juro que eres loco, queridos te llamo Parece tenierto de nuevo en mi lado He sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele y en vano despedado Hay noche que te espero con tanto y tanto empeño Parece que te veo de nuevo regresar Pero todo es mentira, te descuido mi sueño Mi único consuelo en las noches es llorar Ya no tengo sosiego, siempre estoy intranquido Presiento miles de cosas que suelen suceder Más bien parezco un loco, confuso y sin vestido Nunca pensé que tanto se amara a una mujer Te juro que mis locos, queridos te llevo Parece tenerte de nuevo a mi lado He sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele Y en vano te he esperado ¡No se lo dices! ¡No la verdad!